¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes ante todos ustedes. Hoy se está conmemorando el 22avo aniversario de la separación emblemática de Soda Stereo hecha en el estadio de Riverplay, donde casi 3 horas de conciertos con 70 mil personas y enero en el estadio con sus grandes clásicos emotivos. Desde la ciudad de la furia hasta música ligera, pasando dos etapas emotivas de 80s y 90s. El equipo de sonido de esta presentación fue traída de Brasil por iniciativa del sonidista de la banda Adrián Taberna. Para esta presentación fueron convocados músicos especiales y algunos invitados antiguos de los primeros shows de Soda Stereo. Aparte también contamos que Alfredo Lois fue el director audiovisual de todo el concierto con multicámaras. Es un trabajo excepcional, me gustó el concierto, es emotivo, lo veo increíble. Sé que es difícil para muchos saber que una banda se va, pero deja un gran legado. Los tres músicos en el 2007 y justamente en esta misma fecha se vuelvan a juntar para organizar la conferencia de prensa del reencuentro a la que daría sede e inicio a la gira Me Verás Volver. Así que chicos, disfrutemos el concierto de la mejor manera, celebrando el Día del Sodero. Nos vemos y cuídense mucho.